Pasaremos de un luchador de la calle pobre a convertirnos en el boxeador más millonario de GTA V. Tendremos que luchar con diferentes luchadores famosísimos y ganar todo el dinero posible. Pues eh chicos, hoy os traigo un vídeo diferente, un vídeo donde vamos a ser un luchador, pero que vamos a tener que ir avanzando con el dinero que ganemos. Es un vídeo de los que os suelen gustar mucho, así que proponed ideas en los comentarios de qué profesión queréis que pasemos de pobre a rico. Te doy 3 segundos para que te suscribas y dejes un pedazo de like y vamos a empezar. Aquí estamos, que a ver, estamos un poco... ¿Tú quién eres? A ver, estoy en el suelo. Vale, nueva casa de Franklin. A Franklin le han ido muy mal las cosas. Ey Franklin, he visto que te va muy mal, pero si quieres ganar algo de dinero y hacerte de oro, ven conmigo al club de la lucha. Hostia chicos, esto empieza fuerte. Vamos a empezar siendo un luchador que nació en la calle y vamos a convertirnos en el boxeador más millonario del mundo entero, amigos. Vale, vamos a ver, en el minimapa sale aquí como una especie... Bueno, bueno, bueno. Hostia, estaba cerca de donde estábamos nosotros, tío. Ok, amigo. Gracias Tyson. Te voy a llamar Tyson, como Mike Tyson, el gran boxeador, ¿vale? Porque yo voy a ser como él, o mejor amigo. Vale, pues a ver cuánto dinero tengo. Ah, vale, tengo 0 euros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Eh, ¿usted quién es? Mmm, esto es para curarme. Ok, vale. O sea, bueno, doctor, muchas gracias por estar aquí, pero creo que no necesitaré tu ayuda. A ver tú, tú eres el que lleva lo de las peleas, ¿no? Empezar la pelea. Madre mía, espérate tú que estoy cagado. Vale, esto es para apostar. A ver, tengo 0 euros, no puedo apostar. Vale, pues esto de las apuestas puede que me mole, chicos. Así que vamos a empezar. Quiero empezar mi carrera como luchador. ¿Hola? Ah, bueno. Me han puesto un pringao. Me han puesto un pringao. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? Venga, a ver. Si quieres me das, ¿vale? Pero soy el Tito Franklin. Tengo mucha experiencia. He robado... ¿Qué cojones te pasa? No te vas a levantar. Te cuesta mucho, amigo. Te cuesta mucho. Tienes que estar un poquito más en forma, amigo. Tienes que estar un poquito más en forma. Es que, claro, aguanta mucho los golpes, tío. Aguanta mucho los golpes. Este crack, ¿eh? Ya está, ¿no? Árbitros, dadme el dinero. Vale, presiona E para empezar la segunda pelea. O presiona X para ganar simplemente 200 dólares. Vale, quiero empezar otra pelea, chavales, para ver qué tal nos va. A ver, este tío... Uy, este tío se ve de... Se ve cabreado, ¿eh? Vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, que me has dado. Cuidado, que me has dado. ¡Por atrás! Toma. Ahí lo llevas. Este es el club de la lucha. Me están apostando... Uy, 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 uy. Espero que estén apostando por mí, sinceramente. Pero bueno, venga, va. Hostia, mira, mira, mira. En la esquina, chavales. En la esquina, en la esquina. Ahí lo tenemos. Focus, mira, mira, mira. Tiene el ojo morado. ¡Ahí está! Tito, frankly. Hemos ganado 400 dólares. Me voy a marchar, amigos. He ganado 400... ¡Ah, no! ¡800 dólares! Vale, me gusta, amigos. Me gusta. Oye, muchas gracias, Tyson, por recomendarme esto, ¿eh? Pero claro, esto de pelear con puños... Duelo. Voy a cambiar algo. Ahora esto está mejor. Me he puesto unas vendas, así como de boxeo, para que no me duelan tanto los puños. Y, chicos, estamos listos para lo que venga. Ey, Franklin, te he recomendado para una pelea. Va a ser tu primera gran pelea. Prepárate. Amigo, Tyson, tú y yo vamos a hacer mucho dinero, tío. Pero vale, chicos. Mi primer gran combate. Madre mía, que hay público de la hostia. Aquí una celda en la playa. Madre mía. Tu primer gran combate, Franklin. Ganarás 5.000 dólares si ganas esta pelea. ¡Oh, my God! ¿Vale? A ver quién es. A un lado tenemos a Joshua, que, bueno... Con un total de 10 peleas y 9 caos se enfrenta a Franklin, que, bueno... Tenemos unas vendas que nos hemos comprado porque nos duele dar puñetazos. Pues, vale, chicos. Esto empieza. Vamos allá por 5.000 dólares. A ver, a ver... Uy, este tío es famoso. Este tío es del de la UFC. Bueno, pues ya está. Toma fama. Venga, que se hará muy famoso. Te dedicarás a la lucha. Pero que esa a mí me da igual, chaval. Venga, pringao. Vale, bien, 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 bien. Vale, estos son 5.000 dólares, ¿eh, chavales? Mi primera pelea contra un campeón de la UFC, amigos. Toma. Ahí está. ¡Eh, vamos, chavales! Ok, ahí está. 5.000 dolarujos que acabamos de conseguir por simplemente ganar a Joshua. Bueno, amigos, escucharéis mi nombre dentro de poco. Escucharéis mi nombre. Gracias. Bueno, vale, chicos. Con esto de mi primer sueldo ya vamos a empezar a vivir en una habitación de motel, ¿vale? Porque, bueno, antes vivíamos en la calle. Así que, bueno, con nuestro primer combate contra Joshua hemos ganado suficiente dinero como para alquilar esto un tiempo. Vas a convertir en el mejor luchador de todos los tiempos, Franklin. ¡Te vas a convertir en el luchador de todos los tiempos! ¡Parte el cristal! ¡Parte el cristal! No sé parte, ¿no? Bueno. Vamos allá con nuestro segundo combate tocho. Suerte, Franklin, la necesitarás. Tenemos un contrato de 50.000 dólares. ¿Qué dices? Vale, contrato 50.000 dólares. A ver, hola, ¿qué tal? Bueno, aquí están... Bueno, bueno, bueno. Me he metido yo creo que en un sitio un poco peliagudo, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, soy el siguiente luchador. Te doy el siguiente luchador. Sí, sí, sí. Hola. Bueno, aquí entrenan, ¿no? De todo. Madre mía. ¿Dónde está la pelea? Es aquí, ¿verdad? Es aquí. Bueno, hola. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿contra quién? ¡¿Qué?! Este es... ¡Mohamed Ali! No me lo creo, pero si este es un box... Es en la esquina contraria, Franklin. Tenemos a Mohamed Ali, campeón de los pesos pesados. Ventaja... Pues bueno, que está viejo. Y luego yo, Franklin, con una brecha en la frente y en la barbilla, pero listo para reventar. Vale, chicos, pues a reventar, venga, ¿eh? Apoyad por mí, ¿eh? Son 50.000 pavos que me voy a sacar por derrotar a Mohamed Ali, ¿eh? A ver, ¿eh? No me menosprecies, ¿eh? No me menosprecies, pringao. Ven pa' acá, ven, ven. ¡Eh, tiene un puño americano! ¡Fullero! ¡Tiene un puño americano! ¡Hostia, tío! Vale, ya está, ya empezamos con las trampas, tío. Bueno, le voy a reventar y voy a intentar que no me dé, ¿vale? Objetivo, que no me dé, ¿ok? ¡Pam, pam! ¡Mohamed Ali, tío! O sea, no me lo creo. Oye, amigo, tiene mis mismos zapatos, ¿eh? Tiene mis mismos zapatos, ¿eh? O sea, yo me los quitaría, ¿eh? ¡Dame! ¡Vale! ¡Pam, pam! ¡Perfecto! Ahí está. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Y vamos! ¡50.000 dolarucos que hemos ganado! Bueno, ha sido fácil, ¿eh? La verdad, pero me mola que cada vez sea un personaje distinto. Y ojo que me llevo el puño americano, amigo. Me llevo el puño americano. Hombre, luchar tan bien con un puño americano. ¡Ojo, eh, tío! ¡Me mola! Pues bueno, pringados. Gracias por apostar por mí. Son unas ratas todo. Mira, ahí está Mohamed Ali. En el suelo. Pero bueno, chicos. Hemos derrotado a Joshua del UFC y a Mohamed Ali. Un grande de los pesos pesados. Pero bueno, estamos aquí en el gimnasio que Franklin necesita por ponerse fuerte y demás. Pero la cosa que vamos a hacer ahora es ir a comprarnos un coche para ir a las peleas. Tenemos ya 50.000 dólares y creo que nos dará para comprarnos al menos un cochecito. ¡Ey, Simeón, amigo! ¡Que venga por un coche! ¡Crack! A ver, tengo 100... Madre mía, espera tu momento. Solo tengo disponibles estos dos coches. Este Audi... Vale, este Audi vale 150.000 dólares, cosa que no tengo. Y este coche vale 5.000 dólares, cosa que sí tengo. Ok, este coche me sirve. Supongo que andará, ¿no? Pues vale, chicos, ahí está. Menos 50.000 dolarucos que nos ha costado este coche. Eh, bueno, después de derrotar a Mohamed Ali, sinceramente no me convence mucho. Pero bueno, poco a poco, chicos. Trabajamos en una habitación de motel, vamos en un coche sin puertas. Pero bueno, es un coche clásico, amigos. Es un coche clásico, sí. Franklin va pillando forma, pero todavía nos falta mucho recorrido. Vale, he quedado aquí con Tyson, que en este parking, porque me ha dicho que tenemos un contrato increíble. Increíble. Amigo, piénsalo. W, 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 E, 200.000. Vale, contrato de 200.000 dólares. Pues, chicos, vamos a ver contra quién peleamos. Franklin, vamos a prepararnos. Pues, chicos, aquí estamos en el ring de la W, 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 E. Eh, no me lo creo, tío. O sea, qué vídeo. ¿Qué está aquí? Brock Lesnar con un bate de béisbol. Pues bueno, yo me preparo con mi puño americano. Y esto, chicos, que sea lo que Dios quiera. Sin árbitro, sin nada, ¿no? Pues, amigo, ven para acá, que te voy a hacer una llave que la vas a flipar. Vale, Brock Lesnar con un bate de béisbol. Estoy flipándolo ahora mismo, tío. Bueno, vamos a... Mierda, 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 mierda. Perdón. Vamos, ahí está. Ven para mí, eh, eh, el bate. El bate, amigo. Toma. Uf, estamos dando buenos puños, eh, con el puño. Vale. ¡Toma! ¡Dios! ¡Dios, chavales! ¡Tres golpes! Ahí está. 200.000 dólares, hucos, que acabamos de conseguir. No me lo creo, tío. Buah, pues Terus ahora un bate de béisbol, eh, tío. No dudaré en usarlo, eh. ¿Qué pasa, chavales? Ahí está, he conseguido 200.000 dólares derrotando. A Brock Lesnar. Ya vengo para acá. Me voy a comprar el Audi, obviamente. Ahí está, menos 200.000. Nos quedamos otra vez con 50.000, chavales. Pero tenemos el combate final. Yo ya tengo un pedazo de Audi. Todavía sigo viviendo en una habitación de motel. Pero el último combate me dará mucho dinero. Chavales, pequeño coche que manejamos hoy, eh. Un Audi AEBT. Madre mía, tío. Venga. Ok, chicos, he quedado aquí con Tyson y me va a proponer un combate millonario. Este va a ser tu primer combate millonario versus Floyd. No me creo. No creo que vaya a luchar contra Floyd Mayweather, tío. No, no me lo creo. El contrato es de 5 millones de dólares. Bueno, chicos, pues bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, lo siento, pero debes de llevar guantes de boxeo. Ah, que Floyd Mayweather se pone tontito. Ok, pues llevo puño. Pues vale, chicos, listo. Tenemos puños de boxeo. No me preguntéis cómo, pero aquí lo tenemos. Así que vamos a luchar sea como sea. Dios, ahí está Floyd Mayweather, tío. Tú, tú, tranquilo, eh. No me mires con esa cara. Bueno, chicos, pelea callejera donde las haya, eh. Eh, él no lleva guantes de boxeo. A mí no me jodas. Amigo. No, 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 no. Vale, 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 vale. Cuidado, 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 cuidado. Ok, chavales, Floyd Mayweather se pone. ¿En serio? ¡Qué pringao! Que he tenido que llevar guantes de boxeo por ti. Toma y toma. Qué chulo haber luchado con tantos personajes, de verdad. O sea, ese... ¡Me lo está dando! ¡Toma! ¡No, mierda! No, 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 no. Esta aguanta, eh. Esta aguanta. Madre mía, tío. Floyd Mayweather, tío. Venga, va. Pringao. ¡No, mierda! La valla no. Floyd, esto va a acabar aquí, amigo. Esto va a acabar aquí. Esta es la pelea más cara que vaya a tener en mi vida. Básicamente porque eres tú, amigo. Me gustan las peleas callejeras, eh. ¡Hostia, no! ¡Al del público! Pero no le pegas al del público. Franklin, Franklin está más jara, eh. Ah, tú que querías guantes de boxeo, amigo. Esto no es como los otros, eh. ¿Vamos? ¡Dios! ¡Vamos! ¡Tómalo, Franklin! ¡Ahí está! ¡5 millones de dólares! ¡Madre mía lo que me ha costado el Floyd Mayweather! ¡Madre! ¿Ves, chavales? ¡Ahí está tumbado! Hemos ganado 5 millones de dólares simplemente porque Floyd Mayweather es muy caro de derrotar. Pues nada, eh. ¡Hostias! ¡Cuatro estrellas! ¿Pero qué me estás contando? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Me han puesto cuatro estrellas por la cara! Vale, chicos. Acabamos de derrotar a Floyd Mayweather. Tenemos un total de 5 millones 50 mil dólares. Pero, loco, hemos tenido problemas con la justicia. Floyd Mayweather es una rata. Vale, chavales, pues después de los 5 millones de dólares, tenemos esta pedazo de mansión ya digna. Boxeador, luchador de primera. Ya me van a llamar para hacerme contratos de la UFC. Fijaos el pedazo de cochazo que tenemos aquí aparcado en mi Lamborghini Aventador. Y bueno, chavales, quiero que se venga también conmigo mi amigo Tyson, que me ha ayudado en todo esto. Tyson, eres un maquina. Espera, Franklin. Tengo un último combate. Te darán por él 50 millones de dólares. ¿50? He llegado, pero no sé si será aquí. Estamos en un templo chino. Tengo miedo. Espero que no sea un karateka o algo así. Vale, chicos, esto ya se nos va de madre. 50 millones de dólares por ganar este combate. A ver, hasta ahora han sido fáciles porque el combate de GTA, ya sabéis cómo es. Una vez le pillas el truco, no hay quien te gane. Lo guapo ha sido que hemos luchado contra muchos de los luchadores más temidos. Oye, ¿dónde está aquí el luchador que queréis que pelee, tío? Está porque... ¡No! ¡Es Jackie Chan! ¡No me lo creo! Vale, hola Jackie Chan, artes marciales mixtas. Jackie Chan es un puto máquina, la verdad. Pero, eh... ¿Quieres pelear en serio? Espera, espera un momento. ¿Quieres pelear en serio? Acabo de ganar a... ¿Te estás tomando un café mientras estás peleando conmigo? ¿Loco o qué? ¿Tú eres tonto? ¿Tú eres tonto o qué? Que me da igual que seas Jackie Chan, eh. Que me da igual que seas Jackie Chan. Que te meto una paliza, chaval. Fuera de aquí, que te meto en el lago, tío. Que te meto en el lago. Vale, chicos, pues me han dado 50 millones de dólares simplemente por patear a Jackie... 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 Brother, esto es broma, ¿no? A ver, un momento. ¿Quieres pelear o no? Este aguanta mucho, eh. Ahí está. Chicos, después de esto conseguiré contratos super mega millonarios y seré más rico que Floyd Mayweather. Floyd Mayweather solo nos llevamos unos cuantos milloncitos. Pero con Jackie Chan creo que nos vamos a llevar toda la vaina, eh. Es que aquí el templo chino... El templo chino vale dinero, eh. El templo chino te habrá costado una pasta, Jackie Chan. Pero me da igual. Si te meto una paliza me vas a dar esos 50 millones de euros. Te estoy dando una paliza por todo el templo, tío. O sea que... Ahí está. Me encantan las manos de Franklin con las vendas, tío. O sea, me parece brutal. Vamos a conseguir 50 millones. ¿Vale? Ahí está. 50 millones de dólares que nos acaban de dar por derrotar a Jackie Chan. Pues, chicos, hemos derrotado a un montón de gente famosa, fuerte. Pero creo que me voy a tener que ir del templo antes de que se líe. No, 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 no. Vale, vale, vale. Hostia, tío. Es que, claro, derrotar a su líder en su templo me quieren matar, la verdad. Chicos, abandonamos el templo. En nuestro Lamborghini hemos conseguido muchísimos millones de dólares. Bueno, aquí solo 50 millones. Derrotando a Jackie Chan, a Floyd Mayweather, a Mohamed Ali, a luchadores del UFC, del WWE. Y hoy Franklin sale más rico que nunca siendo el boxeador más millonario de todo GTA V. Así que nada, chavales. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que lo apoyéis con un pedazo de like. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.